¡Hola chicos! Yo soy Anzu, y ahora les traigo el tercer deck que se pueden armar únicamente con los cartitos que llegaron en la caja de Speed Duel Academy. Este deck, como lo leyeron en el título y la miniatura, es de mecanismo antiguo, un deck que en New Lynx fue bastante fuerte por muchísimo tiempo. ¡Tiempo! ¿Ustedes esperan que este deck también sea muy fuerte en Speed Duel? ¿O prefieren que otros decks que no llegaron en su momento a New Lynx sean muy buenos? Sin más, dale play Kat. Hola duelistas, yo soy Kat, y Kat le dará play al video. ¡Covideo! Vamos con la carta Skill. Esta es Mecanismos Metivales. Esta Skill se activa al inicio de tu primer turno en el duelo. La pondremos cara arriba y la colocaremos en el centro de la zona de cartas mágicas y trampas. El efecto de esta carta es que todos los monstruos Mecanismos Antiguos ganan 300 de ataque. Cada vez que un monstruo es invocado de modo normal o colocado, colocaremos un contador en esta carta. Si invocamos por sacrificio un monstruo Mecanismo Antiguo cara arriba, podemos sacrificar esta carta en su lugar si el número de contadores es igual o mayor al número de sacrificios requeridos. Es un Skill que puede traernos a un monstruo grande. Solo tenemos que tener los contadores necesarios. Y se colocarán contadores también por la invocación normal o seteada de nuestro oponente. Si nos enfrentamos a otro Mecanismo Antiguo, este también se beneficiará del boss de ataque. Ahora, vamos con el Mind Deck. Estoy llevando dos Golems de Mecanismo Antiguo. Este monstruo no puede ser invocado de modo especial. Cuando declara un ataque, nuestro adversario no puede activar ninguna carta mágica o de trampa hasta el final del cálculo de daño. Y también hace daño de penetración. Es un monstruo bastante fuerte con sus 3000 de ataque y defensa. Llevo un Golem de Mecanismo Antiguo Tum. Ustedes se preguntarán por qué. Pues porque la mágica de campo no puede invocar al Golem anterior, pero sí a este Golem. Dos Bestias de Mecanismo Antiguo. Este monstruo de nivel 6 no puede ser invocado de manera especial. Y su efecto, como el de todos los mecanismos, es no dejar que nuestro oponente active mágicas o trampas hasta el final del cálculo de daño. Su siguiente efecto es negar los efectos de los monstruos destruidos por esta bestia. Incluso lo niega en el cementerio. Un Ingeniero de Mecanismo Antiguo. Monstruo de nivel 5 que cuando declara ataque, nuestro oponente no puede activar cartas mágicas o de trampa hasta el final del cálculo de daño. Otro de sus efectos es que al final del cálculo de daño, si esta carta atacó, destruiremos una carta mágica o de trampa que controle nuestro adversario. Con este efecto nos podemos deshacer de esclusa. Y otro de sus efectos es que si una carta trampa lo selecciona, negamos el efecto y destruiremos esa carta. Y el último monstruo que llevo de Mecanismo Antiguo es... Caballero de Mecanismo Antiguo. Un monstruo Géminis que el ser invocado de modo normal gana el efecto de impedir que nuestro adversario no pueda activar cartas mágicas o de trampa cuando este monstruo declare ataque. No es el mejor monstruo, por eso solo lo llevo a uno. Y ahora, en la tech de monstruos, estoy llevando 3 Didi Dama Guerrera. Para banir monstruos que no sean molestos. Y el último monstruo que llevo es un Cyber Dragon. Este se lleva para invocarlo especialmente y usarlo como tributo para nuestros monstruos. Solo uno porque tenemos el skill. Y también las mágicas de campo que nos ayudarán a invocar a nuestros Mecanismos Antiguos de nivel alto. Ahora, pasemos a las mágicas. Llevo 3 Pueblo Mecánico. Esta mágica de campo nos hará las jugadas. Ya que mientras tengamos este campo en juego, podremos invocar a nuestros monstruos de Mecanismo Antiguo con un sacrificio menos. Lo que significa que tendremos monstruos grandes en campo más rápidamente. El segundo efecto, y mucho mejor, es que cuando es destruido, podemos invocar especialmente desde el deck, mano o cementerio, un monstruo a Mecanismo Antiguo. Este segundo efecto acelerará mucho el deck, ya que invocaremos directamente del deck. Esto sería lo ideal, para no robarlos y tener mejores cartas en mano. Los monstruos que podemos invocar con esta mágica si es destruida, es Mecanismo Antiguo Toon, el Caballero y el Ingeniero. Llevo 2 Doble Ciclón. Esta mágica de juego rápido destruye una de nuestras cartas mágicas o de trampa y una del adversario. La jugada está en destruir nuestro campo para aprovechar su efecto. Ahora, las últimas 4 cartas son la Tech que llevaremos. Yo estoy llevando 2 Exclusas y 2 Paredes de Disrupción. Dependiendo de contra qué decks se enfrenten, pueden cambiar estas cartas por otras que se les acomoden mejor. Para eso tenemos nuestro Side Deck. Podemos llevar Rayo Nocturno y más Exclusas o Paredes de Disrupción en nuestro Side Deck para intercambiar cartas. Kat ha mostrado su forma de llevar el Deck. Esperen el video del duelo con este Deck, Kat contra Ansu. Activen la campanita para recibir una notificación de ese video. Sin más, Kat se despide. Los dejo con Ansu. Chaufas. De listas. Si les gustó el video, dejad un like y un comentario. Comentario. Pronto subiremos los duelos usando estos decks. Nos tomarán un poquito de tiempo, pero llegaran. Así que sí. Yo me despido. Dame un agüita, coma frutas y verduras. Y bye. Kat, últimamente me he dado cuenta que estás hablando de ti en tercera persona. Por... Kat no lo sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!